Para el candidato a la gobernación de Nariño, John Rojas, apoyar procesos de crecimiento para la capital de Nariño es fundamental, en temas como salud y participación de la mujer, entre otros. Así lo dio a conocer en reunión realizada en la capital de Nariño. Es verdad mi compromiso con Pascua. Quiero invertirle a Pascua para cambiar y transformar nuestra ciudad. Creación del centro de alto rendimiento deportivo, centros de atención para el adulto mayor, espacios de inclusión y equidad para la mujer, educación superior a través de la universidad pública y en modo digital, entre otros, sus compromisos con la ciudad de Pasto.